bienvenidos nuevamente a papelones boricuas te puedes suscribir al canal que es totalmente gratis bueno 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 este vídeo vamos a ver porque aquí hay mucho con demasiado tenemos a Néstor Duprey tenemos por ahí al de las descargas Leo Díaz y tenemos a todo el Movimiento Victoria Ciudadana de eso es que se trata este vídeo y la cosa fue que en la noche de ayer Néstor Duprey si recuerdan él era del bueno él es de los fundadores del partido Movimiento Victoria Ciudadana que lo destituyeron lo sacaron porque tuvo un lío y que de violencia doméstica eso fue lo que se dijo en aquel momento y a lo cual él después salió bien de todo el asunto qué pasa pues Néstor Duprey en la noche de ayer publicó un post de un abogado llamado Manuel Moraza que es bien panita de cómo le digo de Mariana Nogales y toda esta gente del Movimiento Victoria Ciudadana ok primero vamos por parte de esa vez de principio como a mí me gusta hasta el final porque mira hay descarga de Leo Díaz por eso es que Leo Díaz está ahí Leo Díaz va a descargar con mire con Victoria Ciudadana con sus integrantes con uno por uno así que vamos ahora a ver lo que empezó todo este etacombe como usted le quiera llamar pandemonium revolú chisme así que vamos a ver vamos a ver por aquí mire esto lo empezó este este post vamos a ver Manuel Moraza Ortiz escribió lo siguiente si no hay inconveniente con peta aprovechen que están trasladando los animales del zoológico de Mayagüez para que de una vez le den pon a Néstor Duprey y a Carmelo Ríos ok Néstor Duprey contestó lo siguiente en la noche de ayer y dijo lo siguiente no suelo contestar ataques y menos si son mendaces pero me parece que este comentario racista del licenciado Manuel Moraza y el resto de mentiras que estribes son además de bajunas nocivas para quien pretende defender al licenciado Moraza que no me dedique un minuto más y a todo esto las redes sociales cogieron y reventaron en el día de hoy y desde por la mañana esto ha sido un tema que ha estado en boca de todos y vamos a unos audios porque si vamos a escuchar a Néstor Duprey reaccionar de su boquita de comer también vamos a escuchar a Carmelo Ríos con su boquita de comer y al abogado Manuel Moraza explicando por qué puso ese tuit así que vamos a ver por aquí vamos a ver y disfrútese estos audios cortesía de Radio Isla 13 20 escuchemos yo no tengo cuenta de Facebook así que no sabía de los comentarios yo no tengo problema Julio tú me conoces hace muchísimos años y los oyentes de Radio Isla también yo no tengo problema en que a mí se me critique a mí se me inclusive se me ataque por comentarios que yo haga por mis posturas en cuanto a los temas de la conversación social y política del país pero yo creo que en Puerto Rico no podemos tolerar eh que el racismo el ataque racista se convierta en moneda de curso común eh todas estas cosas que uno tiene que no que aguantar pero que son aceptables irónicamente dentro de la cuestión política y yo cuando empecé éramos muy pocos los que salíamos electos que somos de la raza negra y puertorriqueño o sea la cuantos representantes y senadores de raza negra hay comparado con lo que es la población y eso pues tendrá una explicación social en algún momento pero lo que sí no le podemos permitir a esta gente es que hagan esos comentarios y pasen por por debajo del radar hay que denunciarlo hay que plantearlo por lo que son racistas eh y que la gente sepa quiénes son y cada cual llega a su planteamiento eh me encuentro muy sorprendido jamás y nunca yo sería capaz de hacer expresiones de corte racista y no fue mi intención y no es o sea yo no puse ese post y no hace referencia no es un post racista no tenía esa intención y tan pronto alguien me señaló tan pronto alguien me señaló que podía interpretarse como una expresión de tipo racista se borró ahí lo pudieron escuchar las declaraciones de néstor duprey carmelo ríos y manuel moraza que dice que él en ningún momento quiso decir algo despectivo pero lo que dice eso son otros 20 pesos eh y dijo que lo borró tú sabes no lo iba a dejar tú sabes pero mire quedó retratado y como dice el nalgorasi tenemos el string shot tenemos el string shot y ya medio puerto rico vio el mensajito ahora bien vamos pa mire vamos pa lo bueno ahora leo díaz vuelve al ataque señoras y señores leo díaz despotricó contra todo lo que se llama movimiento victoria ciudadana así que mire póngase cómodo y disfrute este vídeo vamos allá enseñado manuel moraza yo no conocía de la existencia de este pájaro un ataque racista y asqueroso por parte de este señor a néstor duprey y a carmelo ríos lo hace porque los dos son negros néstor duprey y carmelo ríos son negros y él lo compara con animales para que los monten en el zoológico y los saquen de puerto rico el ataque de este señor licenciado moraza se produce porque néstor duprey ha sido el único valiente en ese partido porque él todavía pertenece a victoria ciudadana y él ha planteado que indistintamente de cómo se resuelva el caso de mariana nogales mariana nogales debe renunciar a su escaño de la legislatura para que no le haga daño a victoria ciudadana por haber dicho eso este señor manuel moraza lo compara con animales y obviamente por ser negro y ya ustedes que vaya de puerto rico se lo lleven este es el socio de nogales de mariana nogales miren qué interesante fíjense que el pájaro este moraza es puertorriqueño es blanco es de izquierda y es racista y yo me pregunto a esta hora dónde rayo está manuel natal dónde está manuel natal que le encanta estar fustigando y que le encanta estar enjuiciando y midiendo a los demás y culpándolo y declarando los culpables natalito papito natalito te levantaste canto de vago o todavía estás durmiendo esperar que haya una cámara para hablar con las gafitas de sol puestas a pájaro manuel natal estás de acuerdo con las expresiones que hizo el licenciado moraza que va a las actividades contigo que es de tu partido que va a todas las manifestaciones diciendo y comparando a duprey con un animal por el color de su piel natal dónde rayo estás metido a esta hora no has hablado a que no has puesto un tuit eso es fácil metes el dedito y escribe pájaro recházalo niégalo repúdialo por qué no lo has hecho dónde está ana irma rivera la zen ana irma no te esconda estabas ayer en la manifestación derecho tiene dónde están a irma rivera la zen que ha sido objeto de ataques violentos contra ella y que los ha luchado en contra toda su vida ana irma rivera la zen no quiero pensar que porque es un compañero de partido tuyo y socio de nogales te vas a quedar callada no te me puedes convertir en una pobre cobarde en esta última etapa de tu vida y cuando digo última no me refiero a que te vayas a ir es que ya como persona mayor que eres uno sabe cuál ha sido el rendimiento y tienes que ser consecuente con lo que ha sido tu lucha de vida y por lo cual te admiro independientemente de que tenga diferencias ideológicas contigo ana irma rivera la zen se tiene que expresar sobre esto si no destruye todo lo que ha hecho su vida betito márquez el estadista que está en victoria ciudadana que yo no sé cómo rayos está ahí todo el mundo ahí es socialista betito tienes que expresarte escribe en twitter que tú tienes twitter también abre el celular y escribe ahí que tú repudias esas expresiones contra néstor dupre y dónde está el socialista de bernabe el gritón chiquitito este el chiquitito este como una pulguita por ahí gritando todo el tiempo bernabe dónde rayos tú estás metido bernabe por qué no escribes repudiando las expresiones racistas de este señor morasa tantos callados dónde están los famosos eso es la masa de hipócritas de líder de líderes que dirigen victoria ciudadana esos son los que dicen que tienen que repudiar a los americanos y a los pnp a los populares porque son todos una truña de bandidos mire dónde están encubriendo este pájaro eva prado no me olvido de ti mamita eva prado eva prado dónde rayos está repudiando esas expresiones ve que estos son una truña de hipócrita si este licenciado no hubiese incluido a néstor dupre y hubiese dejado solamente a carmelo río pregunto sí porque veo que están indignados algunos en los medios de comunicación pero es porque mencionaron a dupre y no hablan de carmelo búsquenlos a esos que están en los medios periodistas muy indignados pero de lo único que preguntan es de dupre y no preguntan por carmelo porque carmelo es un negro que si se lo pueden llevar en el zoológico verdad porque es estadista si son todos una truña de hipócritas por eso es que me disfruto tanto este programa porque no me quedo solito en casa pensándolo o en el trabajo lo puedo decir aquí es un desahogo que ustedes no tienen idea lo que representa para mí el día que no tenga este programa tendrán que atenderme por por alta presión ahí escuchó observó a Leo Díaz con la descarga al partido Movimiento Victoria Ciudadana con a Bernabe a Ana Ilma a Natal a Norales a Betito Marquez yo creo que hasta la V hasta esa V le zumbó Leo Díaz el día de hoy esta mañana ese video fue cortesía de Nación Z en Facebook que Leo Díaz pues tiene su programa ya todas las mañanas de lunes a viernes mire o sea que Leo Díaz era este él no sabe qué haría sin ese programa tú sabes por qué le va a subir la presión en la casa si no dice esas cosas ay dios mío pero mire para darle todo verdad todas las incidencias pues Manuel Natal y Ana Ilma Rivera Lassen si se expresaron sobre la situación pero Mariana Betito Eva Prado y Nogales pues hicieron mutis a la situación pero vamos a ver lo que primero dijo Manuel Natal que fue el primero que se expresó vamos allá por aquí dice Manuel Natal al velo tanto Mariana Nogales como Victoria por Puerto Rico condenamos cualquier tipo de distrimen incluyendo el racismo las expresiones que se le atribuyen al licenciado Morasa son reprochables y no son representativas de los valores y los principios que promulgamos en Victoria Ciudadana aprovechamos para aclarar que aunque el licenciado Morasa y licenciada Nogales en algún momento compartieron oficina legal en la actualidad no tienen ningún tipo de vínculo profesional el hecho de que hayan colaborado profesionalmente en algún momento de sus respectivas carreras no les vincula por el resto de la vida ni mucho menos significa que se suscriba o se esté de acuerdo con todo lo que la otra persona exprese ahora vamos a ver las expresiones de Ana Ilma Rivera Lassen vamos a ver por aquí dice por aquí les comparto mi posición sobre las expresiones del licenciado Manuel Morasa Ortiz decir que se lleven a dos personas negras con los animales del zoológico no puede tener otra lectura que no sea la racista el racismo se da de maneras diversas y en ocasiones inconscientes lo aprendemos lo hacemos parte de nuestras expresiones lo naturalizamos y por eso es que para combatirlo primero es necesario reconocer las formas diversas en que se reproduce en otras ocasiones he expresado que decirle mona a una persona negra no es un chiste es un insulto racista a mí por ejemplo en comentarios en las redes sociales o la prensa me dicen mona fea bruta estreta en su versión impublicable estos son algunos de los insultos que recibo de las personas que difieren de mí y que en vez de argumentar me atacan con insultos racistas y degradantes algunas son personas reales y otros son personajes ficticios en ambas modalidades son parte de mis seguidores de odio usuales y constantes las jornadas antirracistas de marzo de 2023 a escuelas del país a raíz de la implementación de la ley 24 raya 2021 ley del día nacional para la erradicación del racismo y afirmación de la afrodescendencia son sin duda muy pertinentes para seguir educándonos y para seguir identificando el racismo sean inconscientes o no porque el efecto es el mismo lo primero es reconocerlo eso fue lo que estuvo diciendo Ana Ilma Rivera la hacen sobre esta situación que este abogado Manuel Morasa escribió en sus redes sociales así que mire como siempre le digo déjeme su comentario qué opina sobre toda esta situación se la traje de principio a fin así que mire nos vemos en el próximo video familia bye bye Adiós.